Esta noche en tierno y contundente escena de dolor pues se apodera de la República Dominicana. El padre de Leslie Rosado, el señor José Rosado, expresa impotencia, indignación ante los medios de comunicación y conozca el verdugo de la joven arquitecta que fue vilmente, cobardemente asesinada este sábado en Boca Chica. De esta y otras informaciones hablaremos y comentaremos en este su programa tierno y contundente por Cinevisión, canal 19, 12, 12.30 de la medianoche. Espéralo.